¿Qué pasó mis mebrengues? Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile amigos Aquí pues como lo ven tenemos recompensa de la semana que es una arma nueva Vamos a ver qué tal amigos, vamos a ver qué tal nos va este capítulo En el capítulo anterior la verdad es que fuimos unos super cracks en la segunda partida En la primera no tanto nos dieron pero con todo Pero les quería comentar que estuve modificando una de mis armitas A ver qué tal, ok No, no voy a comprar el pase Modo contra todos con tiempo ilimitado No, no me gusta tiempo ilimitado, adquirir no para nada, ok Pues bueno aquí ya no tenemos actualización de armas ni nada porque ya lo hice Así que vamos a picarle iniciar a ver qué tal Ah miren aquí en armamentos ya me salió una actualización justamente de mi armilla Miren tengo, yo tengo puesta esta, vamos a ver si aumenta esta No, la verdad es que disminuye, esta de acá disminuye, esta de aquí es un franco No, 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 nos quedamos con la nuestra totalmente amigos Y pues nada, vamos a darle a ver qué tal nos va en esta batalla amigos Ya saben no olviden dejarme su likeazo, comentar el video lo mucho que les gusta estos videos Y pues nada amigos, no olviden suscribirse si es que son nuevos, ok Aquí estamos en la preparatoria Perdón, 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 estamos en la prepartida Yo preparatoria, ya deja la escuela a un lado Alex, te está haciendo daño Ojo, no voy a la preparatoria A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí hay un tío Seleccionar, ok, ya estuvimos en la prepartida Ahora sí, vamos a darnos con todo amigos, con todo Ya saben que sigo subiendo esto de COD Porque a ustedes les gusta bastante Y la verdad es que a mí también me gusta bastante Es chulísimo este juego La verdad es que Fortnite, PUBG y eso no me adapté Pero bro, esto es una chulada, 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 chulada de juego amigos Aquí vamos a darle por acá a estos ligas Toma bro, toma Que no lo hemos cargado al tío No lo hemos cargado al tío Listo, 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 listo Fue baja normal, fue baja normal Pero a final de cuentas no lo bajamos, ¿no? ¿Qué es lo que importa amigos? Ese bro se escondió bastante bien Vamos, vamos, vamos ¿Qué hubo? Tengo una racha de puntos activa amigos Listo, 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 listo Que no los estamos, no los estamos acabando Ahí, ahí, ahí ¿Qué hubo papi? ¿Qué hubo? Lo único malo es que las armas ya se nos están acabando Pero bueno Vamos a acercarnos acá a ver si podemos Matar un dude Y quitarle No, sí bro, no Es que, bueno Bueno, bueno Que para después de todas las bajas que hemos dado La verdad es que ya era bastante justo Bastante necesario El morir, ¿no? Ahí, 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 ahí Tío, sí Listo, coño, listo Coño de la madre Coño de la madre, tío Tío que se están cargando mis compañeros Allá arriba ese dudecito Ok, creo que se bajó Bro Contra nosotros nadie puede, eh Ni de frente, amigos Ni de frente Hay un saludazo Para Ana Caudillo, ok Que mandó un whatsapp Y salió en mi video Damn, bro No, porque siempre se me olvida quitar las notificaciones Loco Y es que se los juro, se los juro Estoy sin hacer nada O sea, sin hacer absolutamente nada Y nadie me manda un mensaje Nadie, nada Ah, pero bro No vayas a grabar con tu celular Porque Ahí te van Ahí te van los mensajes Y lo que tú quieras Las notificaciones y lo demás, ok Entonces aquí le andamos dando Recio, amigos Recio a los A nuestros enemigos Que les estamos dando con todo Ya hasta se metieron mis compañeros a su casa Miren Ok, no sé que sea eso Pero bueno Bro, 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 bro No Si, es que me metí a donde ellos reaparecen Aquí ¿A quién se le ocurre eso, rico? O sea Están uno tras otro Uno tras otro ¿Cómo les vas a acabar, ok? Bueno, pero son nuestras primeras dos muertes Después de De muchas que Que les hemos Les hemos dado a estos tíos Que les hemos dado duro Mira allá arribita Bro, no sé si le di No sé si lo maté No sé si lo maté Pero cada vez están más encerrados estos dudes ¡No! ¡Ah! Buena, buena jugada esa Por parte del equipo enemigo, bro Lo vieron fácil Joder Pero tú quédate por allá Yo ¡Fum! Por acá le salgo Por acá le salgo Pero No me la vuelven a pillar No me la vuelven a pillar Se llamaba Se llamaba ese loco Por A ver Vamos a cambiarlo por esta Ajá Así ya tenemos dos armas Y vamos a ver Qué tan puro es esta arma ¿Eh? Porque Bro, es una basura de arma Con razón No matan a nadie Pues Tienen armas basuras Amigos Change my mind Y esto que me he cargado a los Ah, no, no, no No fue a los dos Nada más fue a uno Listo, 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 listo Que ahora sí fue a dos Ahora sí fue a dos Amigos Esto cada vez Me está poniendo Más nervioso Locos Se lo juro Que cada vez más nervioso Es porque Cada vez están más perros Estos manes Ahora, ahora, ahora Voy a vengar tu muerte Amigo Voy a vengar tu muerte Con pocas balas Pero la voy a vengar La voy a vengar Tío Miren, ahí hay un arma Ahí hay un arma Ahí hay un arma Cambia, cambia, cambia Yuge, cambia Yuge, cambia Yuge, Alex No te dejes matar Tío, no te dejes matar Bro Ahí está Listo, listo Que con sus propias armas Nos los estamos cargando A los dudes Ok Entonces aquí A ver Ahí No No bro Me salió por el otro lado Cómo no me cuidé de eso Y aparte tengo el minimapa Ahí amigos Para poderlo ver Pero aún así No la Pesca Dibor Amigos Que aún así Nos han Nos han Ya saben Ya saben Ya saben Yo ahí nada más les digo Ahí Así que primer likeazo Primer likeazo Por esta partida ganada Amigos Vamos por la racha De dos partidas ganadas Y si ganamos la otra Nos vamos por la tercera A ver qué tal A ver qué tal ¿Ustedes qué opinan? También este Les dejo aquí Mi game tag Bueno Aparezco como AlexTech209 De hecho Aquí arribita en Twitter Así tal cual Así aparezco AlexTech209 Para que vayan Y me sigan Amigos Aquí hemos quedado En segundo lugar Tío Alex Bueno la verdad Es que nada mal Incluso ya subí De nivel Ok Oh bro Ya tengo paracaídas ¿Para qué quiero un paracaídas? O tal vez se vayan Desbloqueando los niveles Eso es lo que aún no sabemos Entonces vamos a salir Vamos a ver si tenemos Alguna mejora O algo así Aquí nos aparece Miren en cuestión de cargador Esta es la mejora Vamos a ver Ok A ver con esta Ajá Y bueno Con esta al parecer No mejora nada No 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 A ver vamos aquí a balitas No se quita el alcance Se reduce el alcance No Aquí en esta arma A ver Se le puede equipar Esto de acá Pero aún así Sigue teniendo Menos punch Amigos Que Que esta armita Déjenme La mejoro Pero ahí está Ahí está Ya le subí El next point Amigos No sé si se diga así Pero yo le digo así Ok Entonces ya de aquí Ah no no Espérense 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 Aceptadas todas Ya saben Me pueden mandar A solicitud Para ver si podemos Jugar juntos La verdad es que No sé Como pero Bro Vamos a darle Vamos a darle Nuevamente Primera línea Ok Vamos a ver Vamos a ver Ah bro Un barquito Me encanta Me encanta Estos cambios Repentinos De escenarios Aquí nunca había estado Así que no sé Por dónde nos van a salir Los brothers estos Pero pues No queda más que atorarle Amigos Vamos a ver Vamos a subirnos Así nos podemos subir Bro Genial 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 No creo que ahorita Haya nadie por aquí Pero Miren una habitación Ok Ah fue la prueba Bro Era la prepartida La preparatoria Como yo diría Ok Entonces ¿Cuántos de ustedes Van en preparatoria? A ver Coméntenme 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 En qué escolaridad Van ahorita Amigos Ok Entonces a ver Vamos allá Vamos a darle Vamos a darle A ver A ver Mis compañeros Están yendo por allá Por aquí Me están dejando Un poco vacío Entonces yo voy a atacar Por aquí Pero a ver Creo que me puedo bajar ¿Qué hubo perro? ¿Qué hubo? Que me acabo de topar A dos perritos Y que me los acabo De dar Con todo Tío Con todo A ver Déjame les cambio El arma Listo 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 Bro 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 Dime ubicación Dime ubicación Y No tenía balas No tenía balas No tenía balas Que me los acabo de cargar También a estos manes Bro Estás Estás tremendo Alex Tech Estás tremendo Alex Tech Alex Tech No fanático Yo aquí me voy a quedar Voy a ser un Camper amigos Ok miren Que nos le estamos Metiendo a sus patios A sus patios Nos les estamos Metiendo amigos Corre 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 Alex Recupérate 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 Listo Allá tengo más sangre Ahora quédate aquí Boom Boom Amigos Boom Nos los estamos Cargando tíos Pero Bro Que obo Perro Que obo Ahí está Ahí está Con Alex Tecno fanático No te metas Amigo No te metas A ver Vamos a cambiar Esta remita Uy Esta se ve perra Hasta tiene láser Amigos Tiene láser Esta weada Bro Que obo A ver Aquí vamos a ponernos En cuclillas Porque si no Nos van a matar Estos manes Que obolas No sé Que Que Dove Traía Esta arma Pero Está potentísima Amigo Está lo que le sigue De potente O sea Está Está Perrísima Miren Que hasta del ladito Mataron a nuestro compañero Nosotros lo matamos a ese Pero Que le sucede Con nuestro Con nuestro team Nadie se mete No amigos Es que Es que a ver Si no me llegan Por atrás Estos manes Eso no han pensado Que se pueden seguir Y llegarme por atrás Espero Espero no me escuchen Pero Mientras Mientras no se pongan pilas Amigos Yo me los voy a seguir cargando Esa es la verdad Esa es la verdad Ya llevo un buen de manes Que intentan llegar por aquí Y darme en la torre Pero Miren Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Bueno Está como que decidiendo Si se mete o no Yo acá voy a tener Movimiento Para que no me agarre Como en una sola posición El man me va a pegar A ese lado Listo Miren Ahí está Ahí está el man Ahí está el man Creo que intentó Lanzar una bomba No le sale No le sale No le sale Damn Amigos Al fin Un bro Me mató Al fin Después de como Sus 15 muertes Que yo les di Estos manes Al fin Me han matado Que me la han pegado Me la han pegado Entera Vamos a ver Si todavía sigue aquí el man La repancha Hijo La repancha Jaja Devuélveme Mi MK2 Poderosa Potente Ok Bueno Vamos a regresar A la nuestra Porque esta tiene Poquitas balas Vamos a Vamos a cavarlos A la nuestra Y ahorita le damos Le damos recio Con esta Que recuperamos Ok Listo 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 Que nos lo acabamos De dar Nos lo acabamos De dar Ok Entonces vamos a esperar Desde aquí Amigos Vamos a esperar Desde aquí Ahorita seguro No tardan en venir Otros manes Ok Seguro no tardan En venir De hecho creo que Vamos ganando Vamos 30 a muerte Contra 10 Oh Eso no lo vi venir Amigos Eso no lo he visto venir Tío Que chaval Que a ver Como puedo lanzar Un misil Ok No se ni que he hecho Tío No se ni que he hecho Chaval Ok Ok Si tu lo dices Perfecto No Ah Que ese bro Me esta tratando De copiar la técnica Vieron esa técnica De estar en cuclillas Claro Pero no Se topo con pared Se topo con pared De este man Porque ahorita Me lo va a cargar Se los dije Se los dije Bro A mi nadie Me quita la técnica La técnica La técnica La técnica La técnica La técnica Uff Bro Todo por querer De arma Casi Casi Me la Casi me cargan Bro Casi me cargan Que aquí viene otro man Tómala Tómala Toma Chango Tu banana Ese bro Ese bro Ese bro Recargando Recargando Ok Nuestra armita La vieja confiable Toma amigo Toma Que le acabamos de dar Con la vieja confiable Ahí viene otro man Ahí viene otro man Ahí viene otro man Que quiere de nuestro poderío Amigos Quiere de nuestro poderío Ok Creo que estamos a punto De morir amigos No lo sé Pero bueno Ese man hasta ahorita Nos ha pelado los dientes Bro Nos ha pelado los dientes Déjales aviento Un avioncito A ver que No Nunca puedo aventar Un fucking avión amigos Nunca puedo aventar Un fucking avión Y gracias a eso Me matan I don't understand I don't understand Bro What's up nigga A ver a ver No No Bro Lo quisimos agarrar Por sorpresa Y ese man Oye que Que su arma Miren de hecho Ahí está Es un ejecutor Es una M4 Creo que ustedes Me decían Que el arma más poderosa Es la M4 Vamos 20 contra 39 Se han estado recuperando Bastante bien Estos brothers Entonces no hay que permitirlo Que hubo perro Que hubo Que hubo que te di por la espalda Lo siento amigo Lo siento Y de hecho hasta voy a utilizar tu arma Porque me gustó amigo Me gustó Me gustó tu arma Y aquí vamos a estar al pendiente Por si sale un Un Les iba a decir alguna mala palabra Pero no se puede Porque estamos en Youtube amigos No se puede Y en Youtube no se pueden decir malas palabras Ok Creo que los brothers Ya se aprendieron que por aquí Es mi área Que por aquí no se pasa O me los cargo Porque ya estas Se asoman con cuidadito Amigos Pero a ver A ver Vamos a acercarnos Vamos a jugarnos La total Vamos 44 de 21 Ya estamos a nada de ganar Entonces ahorita si Ya nos podemos jugar El pellejejito El pellejito Como mi prejiente Vamos a darle Vamos a darle No No se atreven No se atreven Vamos a ponernos aquí Para agarrarlos Desprevenido Por si alguien Intenta intentar Bum Te topas con pared Te topas con pared Te compras Topas con Alex el salvaje Alex el tío el salvaje Ok A ver A ver A ver A ver Que no Mis compañeros no los están dejando llegar hasta acá No los están dejando llegar hasta acá Bueno ahí ya mataron a uno de mis compañeros Posiblemente ya se vengan de este lado Entonces a ver Vamos a ver Vamos a ver Que aquí nosotros nos los pillamos Ellos a nosotros no Ok Miren No hay nadie No hay nadie Estamos a 3 de ganar Bueno ya vamos a arriesgarnos Ingesu Total Pa morir Nacimos bro Pero no Tampoco hay ningún man de este lado Creo Creo que me he equivocado tío Porque ahora la batalla no se está desarrollando por aquí Mainiga Mainiga que la batalla Ya no está aquí Y ahora está acá atrás Ahora está acá atrás Levántate Alex Tech Ay ay Bro 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 ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ok Quita esto Quita esto Y vámonos corriendo a los fregadasos Porque si no Nos van a ganar estos manes Nos van a agarrar a sus puerquitos Y eso no puede ser ¿Lo ven? Ellos ya están de nuestro lado Ya están acá Ya están acá A ver Vamos a darles Vamos a darles Por aquí vi un man subirse Ahí en el mapa Ok No No hay nadie No hay nadie Sí estaba 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 Toma bro Toma 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 ¿Qué te has sentido? ¿Qué te has...? Toma niga ¿Qué hubo perro? Se sentían Se sentían aquellos Pero no No, 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 no Paná Paná Que aquí está el Xtech Que aquí está el Xtech Y que vamos por el del Gane Amigos Vamos por el del Gane Con que uno Con que uno se nos asome Y le metamos un pepazo Ya sea yo o cualquiera de mi equipo Con eso nos los acabamos Tío No los acabamos Ah no Es compañero Es compañero ¿Qué hubo? Que le he metido el pepasazo De su vida Y con ese Hemos ganado la partida Amigos Dos partidas winner Ok Vámonos por la tercera Ahí está Reg al Xtech La repetición ¿Cómo nos agarramos Al último bro? Pam, pam, pam Es que Si fallamos Ahí uno Que otro balazo Pero es que Para que fuera Y se regresara Ya se la saben Amigos Por favor No olviden agregarme Ustedes díganme Cómo jugar con ustedes Por favor Díganme cómo poder Hacer un streaming Jugando esto Y Pues que sea acá Bueno Les hemos ganado Hemos quedado En primer lugar Les hemos dado Con todo Dos mil ochocientos Treinta puntos Los otros Fueron nuestros Brothers Los más Crack Igual Aquí No sé qué Ha de ser de otro país Y Mango Medusa ¿Qué hubo? ¿Qué hubo con ese nombre? ¿Qué hubo con Mango Medusa? Que he subido De nivel siete A nivel nueve Y que he desbloqueado Armas, amigos Las armitas Miren Son la chida Son 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 las más Las más pros Por ende En este juego ¿Verdad? Ahora vamos a salir No, luego Luego, luego Acepto No sé qué acepté Ah, miren Ese bros Unió con nosotros Que Dijo Este crack Tira bastante bien Ah, miren Nos dieron otro personaje Ok, te acepto Miren Aquí me mandaron Una invitación A otro No sé si ustedes son No sé si los suscriptores Sean quien me está Mandando esto Sí, miren ¿Lo ven? Ok No, amigos Pero es que me están Enviando y enviando Y creo que me estoy Cambiando de No, lo siento Pero no te la puedo Aceptar Lo siento, mi amigo Pero no te la puedo Aceptar Chaval No te la puedo Aceptar Ok Eso fue lo que Mejoró Perfecto Y Aquí A ver Tenemos una mejora En cuanto Ah, perfecto Ya tenemos Creo que son de esas Que deslumbran Sí, las que se detonan Para deslumbrar Ok Entonces aquí Listo Última ronda Tercera ronda Esto porque Vamos winner, amigos Vamos winners Entonces Vamos a darle A la tercera No les digo No les digo Bueno, pero no pasa nada Ya para la otra Seguro que sí Se las desactivo Se los prometo Se los prometo Que ya desactivaré Las notificaciones Porque A ver si ya sé Que estamos en una partida Muy interesante Y nos pueden laggear Esta onda, ¿no? Pero el primer escenario El primer escenario No puedo creerlo Hemos vuelto Al primer escenario Estamos ya en la preparatoria Ok Otra vez con la preparatoria Bro, es que yo no supero La prepa, eh En la prepartida Amigos Discúlpenme Discúlpenme Que esa preparatoria Me ha dejado traumao Me ha dejado traumao Ok Sí, sí, sí Quiero mis armas Basic Lo que no sé Es cómo cambiar Ese cuchillo Por otra arma Tal vez este Ahorita lo voy a verificar Porque Si es bastante molesto Que te salga A ti tu cuchillo Y vayas Como Chucky, amigos A darle A darle con todo, ¿no? Entonces ahí Chucky al ataque No se llamaría Chucky al ataque Pues no Pues no, amigos Pues no Que por aquí es donde Siempre nos vamos Ok Vamos a ver si no nos salen Estos manes de sorpresas Ah Listo, 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 listo Que hemos empezado Con los primeros Ya nos hemos cargado A los primeros dos, chaval Y creo que por acá Bro Y creo que por acá Este Están saliendo otros manes Creo que por aquí También nos quieren dar recio Pero no No se la van a poder Porque Nuestro equipo Es el más crook De todos, ¿ok? Es el más crook De todos Aquí no hay que arriesgarnos tanto No hay que poner tanto el juego Porque Es un área desconocida Hasta ahorita vamos ganando, amigos Vamos ganando Pero miren Por acá me aparece Que hay un enemigo ¿Lo ven? De hecho están mis compañeros Están viniendo de este lado Porque Creo que ya por acá Es la batalla Sí ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Que nos acabamos de dar a ese bro Nos acabamos de dar ¡No! ¿Por dónde, bro? Por ¡Ay! En Franco Ok Y está en la parte de atrás Eso Eso Amigos Si ya era la guerra Eso significa el triple de guerra Posición seria Posición Posición seria Que vamos contra ese bro Cuídense Cuídense De las azoteas Cuídense Porque Puede haber por ahí Un camperazo, amigos Un camperazo No recuerdo por dónde Me dieron el pepazo Pero hay que seguir a este bro Es más, miren Por aquí nos podemos subir Igual le encontramos Al camper Al camper ese bro Bueno Que si no lo encontramos Esta es una buena posición Aunque no pase nadie Que La verdad es que no me gusta Amigos Porque a mí no me gusta Estar ahí de camper A ver quién viene A ver quién no Y aparte casi no me funciona Miren, miren Ahí hay un bro ¡No! ¡No! Y aparte Y aparte malo Alex Intenta ser un camper Y no No puedo creerlo O sea, fue viceversa ¿Lo ven? El bro antes estaba allá arriba Y yo abajo Y me mató Y ahora Es totalmente lo contrario Me lo di ¡No! Es que ese tío Ha de ser bastante bueno Con el camper Bro Ah, me mató por el pie Pero ¿Cómo alguien Te puede matar por el pie? Eso es lo que no entiendo Amigos Eso es lo que Yo no entiendo aún A ver Vamos a aventarles una bombita ¿Qué tipo de arma Es esa, amigos? ¿Qué tipo de arma es esa? Lo que sí es que ya le tenemos Que dar la vuelta a este man ¿Ok? Ya no debemos de pasar por ahí Sino darnos la vuelta Como por aquí Y llegarle por atrás al bro Porque ya Ya como que se está pasando De chistosito, ¿no? Se está pasando de chistosito Ese man Y ya le toca recibir Uno que otro balazo al bro Uno que otro balazo al bro ¿Qué hubo, perro? ¿Qué hubo? Ahí está ¿Te sentías muy crack? Pues para crack Crack y medio, ¿eh? Y aquí ya le hemos jodido el arma Que ya le hemos quitado el arma, amigo Entonces Ojo, ojo Un avión, un avión, un avión Un avión, un avión Un avión, un avión Bro ¿Por qué? ¿Ahora por qué? ¿Me quemé? Oh, damn Otro camper, amigos Me molesta mucho sus camper Porque Yo no puedo ser uno No, no es cierto Bueno, sí Aparte de que no me sale ser camper, amigos Me dan asco Porque No juegan, no juegan Si no, nada más se la pasan Como que jodiendo ¿Dónde quedó tu honor? Basura ¿Dónde quedó tu honor? Basura Nada más dime eso, ¿eh? Aquí Bro, bro, bro Ah, ahí te dicen De dónde te están atacando Por eso te aparece lo rojo Pero es que Así no se puede hacer nada, amigos Así no se puede hacer nada Que esto me está cabreando mucho Me está Me está Me está cabreando El que un maricón No sea capaz de dar la cara Y Miren Ah Mínimo nos matamos De los dos No, vamos perdiendo, amigos Vamos 30-22 No, 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 no Ya basta, ya basta Ya basta Ya basta de tanta muerte Por favor Ya basta Ya basta de todo esto, amigos Lo que tenemos que hacer Es cuidarnos Porque ya estamos a punto de perder Vamos 31-24 Eso no puede ser posible Eso no le puede estar pasando A Alex Tecnofanático Ok, no, no soy Tecnofanático Soy Alex Tech Bro Mínimo me bajé otros dos, bros Mínimo Mínimo ayudé a subir a 25 En vez de estar muriendo Como vaca loca Entonces A ver Miren que por aquí hay una bajada Por aquí Igual y nos podemos cargar A uno que otro tío ¿Lo ven? A ver, a ver, a ver A ver, a ver En el minimapa No hay enemixes Listo 27 27 27, 27 Amigos 27 Ok Ok, aquí no hay enemix Aquí no hay enemix Vamos a tratar de rodearle Ahí están Ahí están Ahí están No No, bro Es que me los pongo de a pechito No sé qué me está pasando Que me los pongo de a pechito Es que es el mismo, bro Es Enricucho, amigos Es Enricucho Es mi archienemigo De ahora en adelante, bro De ahora en adelante Tú y yo no podemos ser amigos Es más, si me mandas solicitud Te la rechazo, bro Así de fácil Así de fácil Y sencillo No podemos ser Amigos En contra Por siempre Mi archirrival, eh No No Vale ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo, amigos? ¿Qué les digo? Estoy bastante cabreado Listo Que el otro bro Me acaba de ganar el arma Me acaba de ganar el lanzallamas A ver Este es un escopeta, eh Una escopetilla No sé qué tan potente sea Pero lo que sí sé Es que funciona de cerca Y yo soy bastante malo Body of body, eh Listo, listo Que no lo hemos bajado No lo hemos pillado Al chaval este Listo A ver Dame tu MK2 Ok Vamos Aquí Bro Sabía Sabía Derrota Hubiera sido maravilloso, amigos Ganar tres veces Pero no Fue bastante bello Para ser cierto Pero bueno Ahora mis membres Espero les haya gustado Ya saben Si les gustó No olviden dejarme su likeazo Compartir este video Con sus amigos No olviden Como dice En la parte de aquí Ahí 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 Suscríbanse Suscríbanse Y comentenme aquí abajo Si quieren Que siga subiendo Este juego O no Pero pues bueno Ya saben Yo soy Alex Tech Y nos estaríamos viendo En una siguiente partida De COD O Tal vez no Hasta luego